4Edge en Java. Veamos qué nos dice la gente de Wikipedia. 4Edge de la palabra inglesa 4Edge, igual para cada uno, es un bloque constructivo de los lenguajes de programación para recorrer los elementos de una colección. 4Edge se utiliza por lo general en lugar de una norma para la declaración. A diferencia de otras construcciones de bucle, los bucles 4Edge por lo general no mantienen contraindicación explícita, que esencialmente dice haga esto a todo en este juego, en lugar de hacer esto X veces. Esto visita posibles errores de off by one y hacer que el código sea más fácil de leer. Estamos hablando cuando decimos errores de off by one es que se nos olvidó uno o contamos uno de más, que es muy común cuando hacemos un for normal. Y además de eso es más fácil decir 4Edge para cada uno. Por eso la palabra 4Edge. Entonces estamos hablando de que él simplemente haría el recorrido de toda una colección. En lenguajes orientados a objetos, un iterador, aunque implícito, a menudo se utiliza como medio de recorrido. Este bucle, implementado a partir de las veces del PHP 4, nos ayuda a recorrer los valores de un array, lo cual puede resultar muy útil, por ejemplo, para ejecutar una lectura rápida del mismo. Recordemos que un array es una variable que guarda un conjunto de elementos, valores, catalogados por claves. En la sintaxis del 4Edge tenemos 4Edge, arreglo, clave y valor. Y el conjunto de instrucciones que se van a hacer para el 4Edge. Estamos estableciendo que básicamente con el 4Edge podemos darle un recorrido a todos los elementos de una colección. Y entiéndase por colección que estamos hablando ya sea de un arreglo o incluso de una estructura dinámica de datos. Veamos que nos dice ahora la gente de Wikipedia con respecto a lo que es el iterador. Acá podemos ver, esto está en inglés, pero veamos que nos dice. En computación, en programación de computación, un iterador es un objeto que nos permite programar las veces de un contenedor, particularmente de una lista. Varios tipos de iteradores son ofrecidos o entregados por contenedores de interfaz o por las interfaces contenedoras. Veamos que se entiende cuando lo leemos en español. En diseño de software, el patrón de diseño iterador define una interfaz que declara los métodos necesarios para acceder secuencialmente a un grupo de objetos de una colección. Algunos de los métodos que podemos definir en la interfaz iterador son, primero, siguiente, hay más y elemento actual. Este patrón de diseño permite recorrer una estructura de datos sin que sea necesario conocer la estructura interna de la misma. Estamos hablando que iterador es una copia de la estructura de datos que agrega funciones adicionales para poder saber quién es el elemento primero, quién es el siguiente elemento, si hay más elementos y en qué elemento nos encontramos. La principal razón de utilizar un iterador es poder hacer uso, por lo menos vemos acá este pequeño ejemplo. Está la lista extracta o está la lista como tal con su distinto elemento y un iterador que sería una copia de la lista. Básicamente nosotros podríamos hacer un recorrido del iterador y hacer los saltos en el iterador y sería lo mismo que estaríamos haciendo los saltos en la lista. Claro, la importancia de todo esto, ¿cuál es? Que podemos recorrer el iterador como que si fuese una estructura estática, hacer modificaciones dentro de los elementos del iterador y esas modificaciones se van a grabar dentro de la lista. Ventaja, si la lista tiene 25 elementos y nosotros decidimos eliminar 2 y estamos recorriendo un for de 25 elementos, resulta que en el momento que eliminemos los elementos no va a haber apuntador al elemento 24 y al elemento 25 porque eliminamos 2 elementos. Mientras que si estamos en un iterador y le decimos que elimine los elementos, todos los elementos subsiguientes quedan con el mismo índice, por tanto dentro del for podemos seguir haciendo la ejecución sin que nos dé un error. Por eso el iterador normalmente tratamos de utilizarlo en los momentos donde vamos a manipular listas o estructuras de datos, las cuales puedan tener la necesidad de eliminar elementos. Esto es una solución al problema que le representa al for edge tratar de hacer recorridos de listas, de datos o de colecciones cuando se elimina un elemento, o los problemas que tiene un for normal al hacer el mismo recorrido y al eliminar un elemento. Iterador presenta la mejor solución para estos casos. Lo primero que vamos a hacer va a ser crear un proyecto nuevo que vamos a llamar en este caso ejemplo for edge. El objetivo de este ejemplo va a ser algo sencillo, simplemente vamos a crear un linked list y en este caso estamos diciendo que es un linked list de objetos. Podríamos establecer que fuese de strings o de integers, pero debido a que últimamente he tratado de hacer ese ejemplo y no ha funcionado, lo vamos a dejar como un linked list de objetos. En esa lista vamos a agregar algunos elementos. En este caso voy a agregar números. Hemos agregado cuatro elementos a la lista con la intención de probar cómo los podemos mostrar. La primera forma que normalmente uno lo mostraría sería con un for y deberíamos determinar el tamaño de la lista para poder hacerlo. En este caso vamos a crear un for sin especificar el de dónde a dónde. Para eso vamos a crear un for edge. Entonces, en este caso deberíamos agregar la colección, indicar qué tipo de dato hay en la colección y indicar qué vamos a hacer con cada elemento. Tenemos que indicar el nombre, antes, objetos, los voy a llamar O. Dos puntos para indicar que es un for edge y la colección. Entonces, tenemos acá en este punto, tipo, o vamos a escribirlo de esta manera. Entonces acá en este caso tenemos el tipo de elemento que vamos a recorrer. O sea, si son enteros, aquí se colocaría int. Si son cadenas de caracteres, se colocaría string. Si son objetos, en este caso son objects. La variable que va a representar el objeto que vamos a encontrar dentro de la colección. Los dos puntos para decir en quién vamos a buscar. Y el L1 que representa a la colección, lista o arreglo que vamos a estar recorriendo. No se está especificando cuántas veces se va a ejecutar. Solamente se le está diciendo para cada uno de los elementos de tipo objeto. Los vas a llamar como O y los vas a buscar dentro de la lista L1. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a colocar simplemente un... Mostrar por consola. En lugar de decir elemento, vamos a decir que estos son los valores. Tendríamos que colocar un contador nosotros mismos para poder saber qué elemento estamos contando. Esa es la diferencia con respecto al for normal. Si quisiéramos contar a medida que vamos haciendo el recorrido, bueno, simplemente necesitaríamos un for normal. Pero en este caso, queremos demostrar es el for edge. Vamos a colocarlo simplemente de que nos muestre cada uno de los elementos en una línea separada. Podemos ver 21, 13, 3 y 25. Los cuatro elementos que están ahí colocados. Ahora, veamos el mayor problema que presenta el for edge al momento de trabajar en Java. Supónganse ustedes que nosotros vamos a buscar acá y decimos... Si O, eso va en mayúscula, pues igual a 13. Dijimos que tendríamos que crear un contador. Entonces, inicializaríamos un contador en 0. Diríamos que al contador se le va a sumar 1. Después de eso, haríamos una comparación. Si el valor del objeto es 13, entonces remueve el elemento en el que te encuentres. Porque quiere decir que vas a remover el elemento actual. Ok, y veamos esto. En este caso, cuando estamos diciendo O, estamos contando O una vez y estamos contando O por segunda vez. Eso no se puede hacer dentro de un for edge. Cada vez que aparece la O, él contaría 1. Quiere decir que tendríamos que hacer un respaldo. Respaldo igual. Y en este caso, respaldo debe ser del mismo tipo de variable que de lo que estamos utilizando. En este caso, la O. Y aquí colocamos respaldo. Y aquí colocaríamos que vamos a mostrar a respaldo. Ok, nos está marcando error porque recuerden que lo que estamos comparando son objetos. En este caso, tendríamos que especificar que estos son enteros. La mejor manera de especificarlo sería decirle acá una máscara. Y de esta manera, le estamos diciendo, lo que venga en respaldo, conviértelo en un entero y compáralo con 13. Esto es enmascaramiento. A veces nos soluciona los problemas cuando hemos declarado variables jeréricas. Podemos ver entonces acá, si respaldo convertido en entero es igual a 13, entonces remueve el elemento en el que te encuentres, que está marcado por la i, que está contando desde 0, incrementa de 1 en 1. ¿Cuál es el detalle? En el momento que él elimine el elemento 3, por dar un ejemplo, este for nos va a dar un error porque no va a funcionar correctamente. E incluso nos va a mostrar lo que haya en respaldo en ese instante. Vamos a ver qué ocurre. Aquí podemos ver que nos muestra 21, nos suelta el error y nos muestra 13, porque sencillamente él está eliminando un valor y está saltando al siguiente elemento, pero ese elemento fue desplazado. O sea, estamos hablando de que mostró 21, mostró 13, que era el valor que efectivamente dio, le eliminó 13 y en el momento que iba a contar el siguiente elemento dentro del for edge, se queda sin apuntador porque sencillamente este elemento deja de existir y por tanto no puede encontrar el camino para llegar al elemento siguiente. Pasado eso, entonces el for presenta sumas dificultades para poder obtener o crear rutinas de a cada uno cuando tiene que eliminar uno de los elementos o más de un elemento. O sea, siempre que tiene que modificar los datos, ya sea agregar o eliminar elementos, el for edge siempre tendrá la posibilidad de equivocarse y causar errores como el que acabamos de ver. La solución para eso normalmente sería crear un iterador. Veamos entonces acá un iterador, l1.iterador, punto y coma. Y necesitamos crear una variable iterador. Aquí hay que colocar iterador, iterador, control espacio, iterador, ok. Reconoce que aparece el iterador y veamos cuál es el error que nos dice. L1 no existe, ¿cómo que L1 no existe? L1 no existe. L1, ok. Creo que el problema es el new. Entonces tenemos iterador a igual a L1 punto iterador. Estamos creando un iterador de L1 en este espacio tiempo. Quiere decir que si agregáramos un elemento después a L1, el iterador no debería, ¿por qué contener ese elemento? Porque el iterador fue creado antes. Ahora, A es un arreglo de tipo iterador, al cual si se le eliminara un elemento, él podría seguir existiendo. Veamos un momento la forma en que se construye un iterador, según la gente de labojava.blogspot.com. Ellos dicen que después de que tú creas el iterador, tal cual como lo colocamos nosotros, se utiliza un while y se le dice el nombre del objeto del iterador punto hash next, quiere decir, existe un siguiente elemento. Y se le coloca las instrucciones punto next. Cada vez que aparece este punto next, se está ejecutando el siguiente elemento. ¿Cuál es el detalle? Tal cual como pasa con el for edge, cada vez que aparezca el punto next, él va a contar un elemento. Por tanto, si se tuviese que hacer varias instrucciones, tendrían que hacer un respaldo y utilizar el respaldo en los elementos subsiguientes. Entonces, desmontemos acá el for que estábamos colocando y coloquemos un while. Mientras que, mientras a punto hash next, elemento siguiente, ¿qué vamos a hacer? Lo que estábamos pidiendo que hiciera es hacer una comparación, pero para eso primero necesitábamos hacer un conteo. Entonces decíamos integer, i igual cero, punto y coma, y decimos aquí adentro, i igual a i más uno, punto y coma. Podríamos colocar también un i más más, eso nos serviría para incrementar de uno en uno. Después dijimos que íbamos a hacer un respaldo, y que respaldo tendría que tener el mismo valor de objeto, en este caso, nuestros objetos son objetos, aunque sabemos que son números enteros, están representados por objetos, porque eso es lo que está contenido dentro del linked list acá arriba. Entonces decimos que hay un object, respaldo, igual a un a punto next. Ahora, el elemento siguiente ya está guardado en respaldo. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Verificar si el elemento contiene un 13. Entonces decimos acá, como habíamos dicho, un enmascaramiento, y en t, le decíamos que respaldo fuese igual a 13. En el caso de que fuese igual a 13, le vamos a decir respaldo a punto remove. Pero veamos acá, remueve de la colección el último elemento retornado por este iterador. Quiere decir que, a diferencia del forEdge, que primero nos da error, y segundo, este, el forEdge, simplemente para remover, teníamos que contarlo. en este caso, el iterador nos dice, ya de una vez que no es necesario contarlo, podemos prescindir de la variable i. Vamos a eliminarla, porque ya el iterador nos está diciendo que no lo vamos a necesitar, y aquí le decimos remove. y en este punto estamos estableciendo que el último elemento utilizado acá en el next por el iterador va a ser removido de la lista. En este caso va a remover el 13, y después de eso va a mostrar lo que había en el respaldo. Podríamos solamente mostrar los elementos que no sean el 13, si lo colocamos aquí en el shift, pero vamos a mostrarlo, vamos a mostrarlo sin problema. Print, no, hagámoslo de la manera fácil. South, tabulador, quitamos esto acá, y colocamos respaldo. respaldo. Y va a mostrar todos los elementos, incluyendo el 13. Pero después de eso, vamos a colocar nuestro for, tal cual como lo habíamos colocado antes, dijimos que object o dos puntos L1 y ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo mismo que está aquí arriba, solo que lo vamos a colocar acá adentro, y en vez de respaldo, va a ser O. Entonces vamos a mostrar todos los elementos existentes dentro de L1, después de correr el iterador y eliminar los elementos números 13. Veamos qué ocurre. Damos play, y veamos acá, paso a paso, qué ocurre. Primero, se muestra 21, 13, 3 y 25. En efecto, 21, 13, 3 y 25. Se ejecutó, remover 13, porque el elemento, cuando detectó un 13, decidió removerlo, y pasó a la siguiente elemento del iterador. cuando volvemos a mostrar todo lo que quedó dentro de la estructura de datos dinámica, podemos ver que aparece 21, 3 y 25, porque el 13 fue eliminado, y a diferencia del 4Edge, el iterador, que nos aparece acá la estructura del iterador, nos permite remover de forma segura elementos de su contenido, y además nos ahorra el hecho de tener que estar pensando en crear una variable contadora, para saber en qué elemento nos encontrábamos. Entonces, aquí está la mayor potencialidad del iterador, y la mayor ventaja y facilidad de utilizar el 4Edge. ¡Gracias! ¡Gracias!